En este ejercicio, veremos varios campos vectoriales y determinaremos si la divergencia del campo vectorial sería positiva, negativa o cero. Y asumiremos que el campo vectorial se ve igual en todos los planos horizontales. La divergencia de un campo vectorial mide el cambio de velocidad hacia adentro o hacia afuera de un campo vectorial, y también se llama sumidero. Para un campo vectorial de velocidad, esto representaría la velocidad de flujo hacia adentro o hacia afuera desde un punto dado. Si la divergencia es positiva, la tasa de cambio es hacia afuera como un gas calentado que se está expandiendo. Si la divergencia es negativa, la tasa de cambio es interna como un gas enfriado que se está comprimiendo. Si la divergencia es cero, el cambio no es interno ni externo, y decimos que el campo vectorial es incompresible. Entonces, mirando nuestro primer ejemplo para ayudar a visualizar esto, dibujemos un globo o círculo en el campo vectorial, y veamos si la tasa de cambio es hacia adentro o hacia afuera o si la tasa de flujo sería hacia adentro o hacia afuera. Entonces, si dibujamos un globo o círculo, digamos aquí, creo que es bastante fácil ver que la tasa de flujo sería hacia afuera en todas las direcciones. Lo que significa que la divergencia del campo vectorial es positiva. Observe cómo, en este caso, dibujé el círculo o el globo en el origen, pero esto no tiene por qué ser el caso. Podemos dibujar el globo o círculo en cualquier lugar. Dibujémoslo en otro lugar. Digamos que lo bosquejamos aquí en su lugar. Observe cómo tenemos una gran tasa de flujo hacia afuera aquí, pero observe cómo también tenemos una pequeña tasa de flujo aquí, pero debido a que la tasa de flujo hacia afuera es mayor que la tasa de flujo hacia adentro. La divergencia sigue siendo positiva. Mirando nuestro próximo ejemplo. Avancemos y dibujemos un círculo o globo aquí en el origen. Y es bastante fácil de ver en este caso. El caudal en todas las direcciones es hacia adentro. Lo que significa que la divergencia es negativa. Sin embargo, también muevamos el círculo a una ubicación diferente. Digamos que lo bosquejamos aquí esta vez. Observe cómo tenemos un caudal grande desde esta dirección, y tenemos un caudal pequeño en esta dirección. Debido a que el flujo de entrada es mayor que el flujo de salida, nuevamente la divergencia es negativa. Mirando nuestro próximo ejemplo. Nuevamente, avancemos y dibujemos un círculo o globo dentro del campo vectorial, digamos aquí. Observe a la izquierda, tenemos un flujo de entrada. A la derecha, tenemos el mismo flujo de salida. Lo que significa que la tasa de cambio no es interna ni externa, y por lo tanto, la divergencia es cero. Donde sea que dibujemos este globo o círculo, la velocidad de flujo neto será cero y, por lo tanto, la divergencia es cero. Veamos un ejemplo más, eso es un poco más complicado. Nuevamente, para ayudar a visualizar esto, avancemos y dibujemos un círculo. Avancemos y esbocemos en el origen aquí. Observe cómo tenemos una tasa de flujo desde esta dirección, y tenemos un flujo en esta dirección. El caudal de salida es menor que el caudal de entrada y, por lo tanto, la divergencia del campo vectorial es negativa. Esto sería cierto para cualquier punto o cualquier ubicación en este campo vectorial. Espero que hayas encontrado esto útil.